Acompañado del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, el gobernador Rolando Zapata Bello inició la distribución de las 2.000 tabletas con canaco que facilitarán el ingreso de los microempresarios al régimen de incorporación fiscal para ser más competitivos. En 2014, el Servicio de Administración Tributaria inició la estrategia del gobierno federal Crezcamos Juntos para que alrededor de 28.6 millones de mexicanos ingresen al régimen de incorporación fiscal. Zapata Bello resaltó que en Yucatán la incorporación fiscal es la herramienta esencial para la inclusión social. Porque a través de la incorporación fiscal, los emprendedores, los micro, los pequeños y medianos empresarios, las mujeres que se encuentran ocupadas en una iniciativa de autoempleo podrán acceder a créditos para vivienda, servicios de salud, seguridad social y fundamentalmente a esquemas de financiamiento que les permitan dinamizar y consolidar sus negocios y proyectos. Afirmó que el bienestar del país pasa por incorporar a la economía formal a millones de mexicanos. Una formalización para que las familias trabajadoras puedan contar con un crédito de vivienda a través del Infonavit, servicios de guardería en el IMSS y gocen plenamente de los beneficios que otorga el Instituto Nacional del Emprendedor. Resaltó que más que una política de carácter económico y tributario, la incorporación fiscal tiene profunda naturaleza social. Indicó que en 32 meses, en la entidad se crearon 4.000 empresas y 30.875 empleos se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, el Producto Interno Bruto de la entidad creció 3%. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día. Gracias por ver el video.